de la red Tulum, el consejo consultivo de la red Tulum, es un responsable de ir hacia los lugares en donde la gente, los barrios, las comunidades necesitan dialogar con los responsables de la red Tulum para plantear cuál es la problemática que tienen, recorridos, horarios, todo este tipo de cosas. Por eso vamos a aprovechar, y si usted tiene alguna consulta, nos manda la consulta al 264-430-373, así aprovechamos y se lo consultamos a Alberto Castro. Alberto, ¿cómo está? Buenos días, Omar Andrá, los saluda. Buenos días, Omar, buenos días a ustedes y a su distinguida audiencia. Bueno, Alberto, están trabajando con, digamos, escuchar a la gente, ir a las reuniones, escuchar sus propuestas, qué es lo que proponen, cuáles son las soluciones, cuáles son las necesidades, cómo han avanzado en este tiempo desde la generación de red Tulum y este consejo consultivo, Alberto. Bueno, Omar, desde que el ministro Gensel se hace cargo del Ministerio de Gobierno el 10 de diciembre del año pasado, ya estaba en plena implementación el nuevo sistema de transporte público de la provincia, de la red Tulum, y a partir de enero empezamos a detectar que teníamos que escuchar al verdadero dueño del servicio de transporte público, que es el usuario, ¿no?, el ciudadano sanjuanino. Entonces, el ministro Gensel propone la creación del Consejo Comunitario para el Transporte Público. El Consejo Comunitario para el Transporte Público tiene como función casi particular tomar todas las sugerencias y reclamos que el usuario tiene sobre el servicio de transporte público y tratar de coordinarlo con las empresas para ver la posibilidad de llevar a cabo todas esas sugerencias o reclamos que el usuario tiene sobre el servicio de transporte público. Bien, Alberto, es importante que a esto lo conozca la gente, ¿no?, que sepa de que existe este Consejo Comunitario y que puede evacuar dudas, que lo puede hablar, lo puede charlar cara a cara, se puede explayar, puede dar las explicaciones necesarias que por ahí, de otro modo, no se pueden hacer y que debe aprovecharlo. Sí, por supuesto, Ariadne. Nosotros aprovechamos esta posibilidad, o sea, y ahora en particular voy a aprovechar la posibilidad que ustedes nos dan para explicarle a la gente cómo tiene que proceder para convocar al Consejo Comunitario del Transporte Público. Nosotros atendemos generalmente todo lo que son reclamos y sugerencias que no sean individuales. Tratamos de que esas sugerencias y esos reclamos sean de una comunidad, tengan algún respaldo de alguna comunidad y lo plasmen en una nota dirigida al Ministro Alberto Gensel dirigida al Director de la Coordinación de la Red Tulum, que sea ingresada por mesa de entrada del Ministerio de Gobierno. Eso genera un expediente. Ese expediente llega a la Oficina Técnica de Red Tulum con los datos, generalmente les pedimos que venga el número de teléfono de aquellos referentes vecinales que se han tomado el trabajo de consultar a sus distintos vecinos en las diferentes comunidades para poder comunicarnos con ellos y tratar de llegar a esa comunidad a través de una unión vecinal, a través de una escuela, a través del salón de una unión vecinal, un espacio donde podamos tener la posibilidad de reunirnos con los vecinos de esa comunidad y poder desarrollar los talleres que tiene el Consejo Comunitario del Transporte Público, convocamos a la empresa que brinda el servicio en la zona y ya convocados los tres, o sea, las tres patas de este Consejo Comunitario, el usuario propiamente dicho, el representante de la empresa que brinda el servicio y nosotros como ente controlador, para poder analizar, poder escuchar la sugerencia y el reclamo. Esa información es traída a la oficina técnica de la Red Tulum, es analizada por los distintos equipos técnicos que tiene la Red Tulum, el área de planificación, el área de análisis de la sugerencia y el reclamo, junto con representantes de la empresa. Una vez que vemos la posibilidad de que ese reclamo se pueda concretar, tratamos de comunicarnos con los referentes vecinales que fueron los que nos convocaron para ese taller, que convocó al Consejo Comunitario y tratamos de llevarlo a la realidad, a eso. Siempre tratamos de que sea la mayor cantidad de reclamos solucionados. Muchas veces no se puede porque, bueno, en el acuerdo con la empresa hay veces que hay cosas que no se pueden llevar a cabo, pero tratamos de que sea todo lo que más se pueda solucionarle el problema a la gente. ¿Y cómo ha sido hasta ahora esa interacción? Digo, han tenido muchos pedidos de reunirse, les han expuesto muchos problemas o no, y ¿cuáles han sido los resultados, digamos? Sí, estamos llevando, estamos, al momento llevamos a cabo 23 consejos comunitarios realizados desde el mes de marzo a la fecha. Sí. Estamos realizando varios, algunos semanales, no todos los días, pero sí un par semanales. Este, y han producido algunas modificaciones, como aproximadamente hemos modificado casi 36 líneas de recorrido, no en su totalidad la línea, pero sí en un gran porcentaje, cada línea ha sido modificada. Bien. Este, en función de lo que los vecinos acuerdan, porque en los talleres del Consejo Comunitario nosotros hacemos que las distintas comunidades que son atravesadas o que tienen incidencia o una línea en particular, se pongan a dialogar, dialogamos con la empresa, dialogamos nosotros, y en función de eso surgen las modificaciones, pero siempre acordadas con el usuario y la empresa. ¿Y dónde se dan más los reclamos, Alberto? ¿En la zona urbana, en el Gran San Juan o en las zonas más alejadas, en las zonas rurales? No, en las zonas, en los departamentos alejados, la red Tulum ha tenido una aceptación casi total, o sea, convengamos que hay muchos departamentos que no tenían recorridos internos, y bueno, la red Tulum ha solucionado muchos de los problemas a las zonas de los departamentos alejados de San Juan. Las convocatorias al Consejo Comunitario se están produciendo en el Gran San Juan. En el Gran San Juan, los departamentos populosos como Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, y ahora estamos yendo también a 9 de Julio, Posito, Sonda, Albardón. Todas esas zonas son zonas en las que se están produciendo algunas modificaciones, pero fundamentalmente lo que hacemos con el Consejo Comunitario es informarle a la gente cómo es la nueva metodología del servicio de transporte público que tiene la provincia de San Juan. Claro, perfecto. Bueno, entiendo, Alberto, que se está trabajando con los GPS instalados en cada una de las unidades, ya están todos los colectivos con los GPS, ¿cómo está funcionando ese tema? Bueno, de acuerdo a las reuniones que estábamos teniendo con el Consejo Comunitario desde marzo y ya anteriormente desde el mes de febrero, el gran reclamo, el reclamo más concurrente que tenía era el horario, o sea, que la gente quería saber el horario por el cual iba a pasar el colectivo más cercano a su parada o el colectivo que ellos debían tomar. Nosotros, en función de eso, el ministro Gensel pensó que debíamos unir lo virtual con lo real y en función de eso consultó con pares de él de distintas provincias y surge esta posibilidad de instalarle GPS a cada una de las unidades que circulan, que brindan el servicio en el transporte público. Al momento hemos instalado 609 unidades, de las cuales 554 unidades son las que brindan el servicio de transporte público. Hay 609 instaladas porque, bueno, tenemos que tener el 10% más instalado por alguna contingencia que pueda surgir. Esa plataforma que genera la información a través de los GPS es la plataforma Guara, que ya está brindando servicios al transporte público en algunas otras provincias acá en el país. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener la información en tiempo real que es mostrada a través de la aplicación de la red Tulum. La aplicación de la red Tulum nos brinda ahora la posibilidad de saber cuántos minutos faltan para el colectivo que va a pasar por la parada más cercana a la que nosotros nos encontramos de acuerdo al destino que nosotros le hemos informado en la aplicación de red Tulum. Perfecto. Me repite, Alberto, cuántas son en total las líneas que existen en la provincia, si hay un número aproximado de unidades. Las líneas son 137 líneas, las que nosotros tenemos en el servicio de transporte público y la flota que le brinda servicio a las 137 líneas son 554 unidades con el 10%, cada empresa tiene un 10% más por alguna contingencia. Bien. ¿Y las empresas cuántas son las involucradas? Son nueve empresas las involucradas. Alberto. Que son las mismas empresas que teníamos siempre, ¿no? Claro, son las mismas, exactamente. Alberto, importantísima la información, lo vamos a requerir constantemente para que vaya, porque seguramente van surgiendo y ustedes mismos necesitan comunicar todos los cambios que se vayan a hacer, así que le agradezco muchísimo y le mando un gran abrazo, Alberto. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por darnos la posibilidad de comunicarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo con el servicio de transporte público. Un abrazo, Alberto. Que tenga buen día, gracias a usted. Alberto Castro, el director entonces del Consejo Comunitario de la Red de Tulum, explicándonos allí, bueno, todos, cómo se trabaja fundamentalmente con... Gracias. Gracias.